Amigos de Tirando Paredes, nuevamente en contacto a través de las plataformas de nuestro programa. Hace un ratito terminamos nuestro programa Buke Insinia Tirando Paredes y vamos a charlar con alguien que yo quiero mucho. Es un gran amigo. Hace tiempo que no nos vemos. Seguramente el tiempo justamente deparará que con la cercanía podamos volver a contactarnos cuando Jonathan, con quien vamos a hablar, seguramente venga acá a saludar a su familia y estar unos cuantos días nos vamos a volver a encontrar. Estamos con Jonathan Castan. Jonathan es un uruguayo que es amigo de este equipo periodístico, muy amigo de la época del Toto cuando en Radio 1010 hacíamos a fondo, que desde muy chiquito siempre tuvo mucho gusto por la comunicación, por la radio. Es un uruguayo que está viviendo en Israel ya hace unos cuantos años, que se casó hace poquito tiempo. Contenemos a charlar un poco de la vida de él y está claro que tiene familiares, su papá y su mamá aquí en Uruguay. Es un chico que le gusta mucho el fútbol porque es uruguayo y siente esa pasión, pero que hace unos cuantos años está en Israel. Entonces nos parecía algo interesante poder charlar con él, con esto que se está generando con una selección israelí sub-20, que la verdad ha logrado a nivel de mundiales, seguramente, y se lo vamos a preguntar, lo más importante y lo más trascendente desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista deportivo. Y está claro que alguien que le gusta tanto el fútbol, que hace unos cuantos años que vive allá, está muy al tanto y pendiente de lo que pasa en esta Copa del Mundo, tanto con su Uruguay como con su Israel. Jonathan, querido, un gusto saludarte a la distancia. Gracias por este rato. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Hola, Pillo, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos ustedes? La verdad, un gusto estar acá con ustedes, de este lado de Israel, y llamarlos y poder compartir en serie esta. Este partido que para nosotros, los uruguayos que vivimos acá, es único, es un sueño hecho realidad. Es como siempre nos preguntaban en esas charlas hipotéticas que había, si había un partido entre Uruguay e Israel, ¿por quién vas a hinchar? Y nunca habíamos pensado que acá, digamos, en esta instancia, en una instancia de semifinal de un Mundial Sub-20, se ha podido, y la verdad que, nada, yo estoy como que, como muy, muy así contento, porque ese primer partido creo que en mi historia, que no importa cuál va a ser el resultado, voy a estar contento, y la verdad, es un hecho único. Exactamente, exactamente. Primero quiero que sepas algo, me da mucha alegría hablar contigo, me da mucha alegría poder entrevistarte, y me da también mucha alegría poder entrevistarte en esta circunstancia, por lo que vos decías, porque se enfrenta a Israel y Uruguay, yo te conozco, nos conocemos hace años, le cuento a la gente que cuando Jonathan por momentos venía acá a pasar con su familia, se iba directamente, estaba con su familia y se iba a la radio, le encanta la comunicación, y por ahí algún partido de Liverpool yo me lo llevaba, fuimos a ver un partido en Belvedere, si no mal recuerdo, era Liverpool con Wonders, justamente el estadio allá de Belvedere, en Julián Laguna, porque tenía ganas de ir a una cancha chica, a un escenario menor, y Jonathan me decía, dale, llévame a ver un partido de Liverpool, bueno, nos fuimos a ver un partido, nos sacamos muy lindas fotos ahí. Vamos a arrancar por el comienzo, Jonathan, ¿cuántos años hace que estás viviendo en Israel? Y yo estoy ya, más de 10 años estoy viviendo acá, lo que está, también vivo acá con, bueno, yo con mi esposa, en su momento vivía con mi madre, mi hermana, mi querida hermana está allá en Uruguay, con mi padre, y nada, la verdad estoy acá dedicado desde los, pone de 14 años, ya van casi, yo tengo ya casi 26, así que estamos a 12 años, y nada, termino acá la secundaria, hice el servicio militar, y ahora estoy en la universidad y estudiando también, contaduría y una consultoría, así que estamos bien. Bien. Jonathan, ¿tu mamá y tu papá viven acá en Uruguay? Sí. Contale a la gente, así te van conociendo, hay cosas que yo conozco, pero está bueno que muchos que nos están viendo a través de YouTube, y tenemos un montón ahí que están en sintonía, contale a la gente por qué un chico tan joven, porque vos tenés 20 y pico de años, y ya estás casado, se fue a un día a Israel, y estando su mamá y su papá acá en Uruguay, resolvió irse a vivir a Israel. Y tomaste una decisión seguramente siendo muy jovencito, contanos. Yo me fui con mi madre, mi madre vive acá en Israel, y nos fuimos en realidad porque mis hermanos mayores también viven acá, y salió una oportunidad para en la vida familiar, de decir que bueno, que esta es la oportunidad, si no era en ese momento no era nunca, y mi viejo y mi padre dijo que para mí pensaba ya bien en el futuro mío, que es mejor que esté allá, y nada, entonces con 12 años nos fuimos yo y mi madre, nos subimos al avión y nos venimos acá, yo sin idiomas y nada, y empezar de cero, pasar a empezar de cero, y aquí estamos, y la verdad que mi padre tuvo razón, y todos los que nos apoyaron, que para mí fue la elección correcta. Claro, y Jonathan, ¿hoy tu mamá está viviendo acá en Uruguay? No, 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 ella, mi madre, vive en Israel, y sí en Israel, nosotros no vi, sí, 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 los únicos que están es mi hermana, que vos y yo estuvieron juntos en Rusia, en el Mundial, exacto, exacto, y ahí en Ecatenburgo, de acuerdo, exacto, y nada, y mi padre que está ahí, que bueno, vos lo conocés porque era el chofer que me venía a buscar, y llevarte a la radio, todas las mañanas, exacto, claro, me llevé ahí en Mercedes, está muy bien, está muy bien, bueno, y ya hace unos cuantos años que te fuiste, y este, y ya empezaste a hacer tu vida allá, está claro Jonathan, que los que te conocemos, sabemos de tu gusto por el fútbol, tu gusto por el deporte, entonces contanos un poco, a ver, esta situación, de una selección uruguaya, que sale desde acá, que juega un sudamericano, que lo hace muy bien, quizá no fue con mucho, con mucha parafernalia de acá, desde Uruguay, tenemos un gran sudamericano, llegamos al último partido, con Brasil en la definición, perdemos en los minutos finales, y quedamos vicecampeones, pero que esta selección de Uruguay, ya generó cosas importantes en la gente, nos vamos a la Copa del Mundo, y bueno, estamos en esta instancia de semifinal, y del otro lado, una selección como Israel, que tuvo un notable partido con Brasil, más allá que errar a penales de manera insólita, y que elimina a Brasil, y que había hecho una fase de grupo importante, que es un equipo seguramente muy intenso, en lo físico, ahora te voy a preguntar, contame cómo se vive en Israel, la evolución que ha tenido esta selección, y esta semifinal, que por lo que tengo entendido, es la instancia más importante, a la cual pudo llegar, una selección de Israel, en Copa del Mundo, a nivel de mayores, yo recuerdo una participación, de ustedes allá en el, si no mal recuerdo, en el año 70, cuando en la fase de grupo, justamente nos había tocado Uruguay e Israel, a nivel de mayores, pero después prácticamente, no hubo participaciones de Israel, en Copa del Mundo, entonces contanos un poco, cómo se fue viviendo, esta evolución, esta situación deportiva, tan positiva, progresivamente Israel, como de alguna manera, nosotros la vivíamos aquí, con Uruguay. Claro, hay que empezar, que este Mundial, se tenía que haber jugado, en Indonesia, y por la selección en Israel, por la que clasificó, la selección en Israel, y por problemas políticos, se cambió, se cambió la sede, a último momento, a Argentina, y eso hizo, como que Israel, no quería llegar, a este torneo, así, como con mucha presencia, con que todo el mundo, sabe, digamos más, como un equipo más, vamos a hacer lo nuestro, y no, tratar de levantar mucho el volumen, y lamentablemente, esto por lo político, le hizo llegar con más presencia, a nivel, periodístico, mundial, etcétera, ¿no? Y eso puso un poco de presión, y como vos dijiste, sí, y es lo más lejos, con una selección de Israel, en todos niveles, tanto juvenil, como mayor ha llegado, y, y la verdad, yo estoy acá, como dijiste, vos estoy viendo acá, hace más de 10 años, y te voy a decir que mañana, va a ser el día, que más ha aparecido Uruguay, es en instancias de, juega la selección, mañana, digamos, todo el mundo sabe, mañana, a las 8, juega la selección, y no, y mañana va a parar el país, que es algo muy raro, porque, porque no, no, no es un país, es un país futbolero, a su ritmo, no como en Uruguay, no como en Sudamérica, pero en este tipo de selección, como dijiste, digamos, no han llegado muy lejos, no han clasificado, son mundiales de México, no en instancias juveniles tampoco, solamente se llegó acá, porque se, un día, a una Eurocopa, una Eurocopa, que se hizo acá en Israel, por eso clasificaron, pero, a ver, acá la gente está muy, muy, muy aficionada, por lo que va a pasar mañana, y es histórico, es histórico, por las tres cosas, es histórico, porque es histórico, porque es la oportunidad que se llega hasta lejos, es histórico, cómo se llega, de ganar, de cómo se le gana a Brasil, y es histórico, por todo lo que trae, y todo lo que mueve, al país. Exacto, exacto, o sea que, vos lo que nos estás diciendo es, que la importancia que se le está dando a Israel, con las condiciones propias, con las características propias, digamos, del pueblo israelí, salvando la distancia, es la importancia que se le da acá, vos lo que decís que, mañana va a haber un país, prácticamente paralizado, porque su selección, en este caso la sub-20, juega semifinales ante Uruguay, pasa más o menos por ahí. Claro, claro, a ver, es una selección que pudo unir al país, le da esperanza, y sienten como lo que nosotros sentimos, los uruguayos siempre, cuando escuchan el himno, tocándose en el mundial, en momentos internacionales, se lo están sintiendo, digamos, esa vibra, esa agarra, vamos a decirlo así, que nosotros sentimos, ellos lo están sintiendo, y se sabe, digamos, mañana juega Israel, y todos están pendientes, y es la primera, y nada, es la primera vez que yo veo, como que hoy en la oficina, el tema, el tema, y obviamente, bueno, que nosotros conocemos, que hay jugadores, muchos, que solamente los, los hiper, hiper futboleros, sabían quién eran, hace dos meses atrás, claro, claro, y hay algunos, y ahí de repente, la gente empieza a preguntar, a ver dónde juega, quién es, quiénes son los otros, y todo, tampoco, con el que sea muy futbolero, es muy difícil seguir también, selecciones jóvenes, no es, exacto, no es algo que, no es algo que lo, no es algo que lo tenés ahí, así que también, eso es interesante de ver, también mucha, no crítica, pero mucho como, mirá, qué bien que nos salió esta juvenil, a ver qué hacemos ahora, digamos, si nos va a ir bien también en la mayor, mucho como de esta, tú mucho también como opinión, de a ver qué hacemos con esto, porque no importa cuál sea el resultado mañana, ya está, digamos, misión cumplida, claro, claro, por eso, pero como te decía, mira, sí, no, te consulto, a ver, me decía un buen amigo, que en esta selección, será como la particularidad, y vos conocés mucho el tema, estaría bueno que, que lo pudieras como profundizar, porque vos dijiste recién, es una selección que une, a Israel, como que es una selección, que dentro de la misma, por la procedencia, de algunos jugadores, será como una comunión, de religiones diferentes, contame un poco eso, mira, el que vive de Israel, hay cosas que le parecen muy obvias, si el que parece fuera de Israel, le parecen muy no obvias, pero acá en la selección, juegan judíos y árabes juntos, hasta tres, y no sé, y los dos goles, que metieron contra Brasil, de los tres, fueron, fueron los judíos, que metieron los goles, y eso, y eso es, algo muy común acá, porque claro, los que son ciudadanos israelíes, no importa la religión, son ciudadanos, como yo, y como vos, somos ciudadanos uruguayos, y podemos ir a votar, y tenemos que pagar impuestos, y, y todo, digamos, también ellos, no por la religión, porque son ciudadanos israelíes, y pueden jugar al fútbol, y juegan, y juegan en equipos, y hay judíos que juegan en equipos árabes, y árabes que juegan en equipos judíos, así que, para nosotros es muy obvio, como lo decís, para otros no tanto, esa, está mixta, o está, esto, que que hay, y sí, es una selección que es plural, dentro de eso, hasta más, digamos, el partido contra Brasil, se fue, se cedió, un par de horas, después de un atentado, que hubo en la, en la frontera contra Egipto, con Egipto, no, contra Egipto, donde facecieron tres soldados, en un ataque, y el, y el técnico, es el, el técnico, la charla técnica que da, dice, gente, ahora, está, está triste, acabamos de perder tres soldados, tres chicos, que son de la misma edad los jugadores, para, para que tengamos una idea, también de 18, 19 años, jovencitos, claro, vamos a tratar de, vamos, vamos a tratar de, dar la alegría al país, claro, y así terminó la charla técnica, y así salieron a jugar, y en el tercer gol, el técnico, el técnico que se llama, Ofir Jaim, de 48 años, es el que hace la charla técnica, y hace referencia justamente, a los, a los chicos caídos en la frontera, claro, 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 al atentado que, que pasó horas, horas antes del partido, claro, el partido, sí, horas, y, y el tercer gol, el gol, el gol, ahí el, el delantero que metió, él tenía en la banda, tenía escrito, tenía escrito, que este, se lo dedicó a los, a los fallecidos, claro, se los dedicó, así que, nada, como vos, como dijiste, digamos, también acá, las cosas son históricas, también acá, todo es, es, es así, y, y, y claro, y las elecciones, más, es más, une, une, y, y, y esa es la historia, digo, son chicos, también hay algunos soldados, algunos jugadores, que son soldados, digamos, que el ejército les dio, permiso para ir a jugar el Mundial, o sea, Jonathan, perdón, mi time, vos lo que estás diciendo, es que en este plantel, hay jugadores, que están cumpliendo el servicio militar, y que en el medio del servicio, los autorizaron, para ir a jugar la Copa del Mundo, y después vuelven a completar el servicio militar, sí, 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 es tremendo, quizás para ustedes, que están acopiados a esto, este, es una situación, que se pueda decir, como un comentario, para este lado, para nosotros, este, la verdad, que nosotros le digamos, che, Uruguay enfrenta un plantel, que hay jugadores, que pueden romperla, y jugar muy bien, pero que son chicos, que están cumpliendo, este momento, el servicio militar, y que se les dio, como una especie de licencia, para que jueguen la Copa del Mundo, y para que vuelvan, luego, a cumplir el servicio militar, es todo un tema. Claro, es que decir, que igual, acá, el servicio militar, porque es un servicio militar, obligatorio para todos, entiende, que hay deportistas, y les hace un servicio militar, digamos, los ayuda también, a que ellos puedan, seguir, porque son, saben que son, edad muy, muy, muy importantes, en la carrera de un deportista, de 18 a 21 años, donde es, entonces, si llegas con cierto perfil, alto deportista juvenil, el ejercito, te deja ir practicando, dentro de tu servicio, ser días cortos, puedes ir a practicar, puedes ir a los torneos, etcétera, como que se entiende, porque es parte, porque es parte de lo que, acá, todos van al ejército, así que también, hay que tener eso en cuenta. y en la tarde, pero como te está diciendo, sí, dime, dime, dentro del plantel, lo que era gracioso, no gracioso, obviamente, otro comentario, era que cuando se terminó, el partido contra Brasil, y empezaron los festejos, uno puso en las redes sociales, un soldado, que, que los comandantes de él, en la base, le estaban mandando felicitaciones, y como que todo, y todo el mundo se reía, porque claro, los comandantes, es una persona que, no tenés mucha distancia, contra él, y de repente, él te está mandando mensajitos, de vamos arriba, qué bien que jugaste, me hiciste feliz, entonces, también estaban hablando de eso, y para nosotros, era como otro momento, muy israelí. Exactamente, exactamente. Jonathan, a ver, vos que te encanta tanto el fútbol, y que venís siguiendo esta selección, desde tu percepción, ¿qué fortaleza tiene esta selección de Israel, que vamos a enfrentar en el día de mañana? ¿Qué es lo que más destacás vos de esta selección, en todos estos partidos que has jugado, con un gran batacazo, impensado, que fue, dejar en tiempo suplementario, eliminado a Brasil? Yo creo que esta selección va de más a menos, digamos, los que vieron los primeros partidos, se nota que, se vieron que quiere, quiere fútbol, pero, pero le costaba, y con el tiempo, empezó a pisar cancha, a dominar, a jugar bien, la defensa, el ataque, y yo creo que como la, que este partido de mañana va a estar bueno, porque las dos selecciones llegan, creo que al mismo nivel, tanto como el rumbo del Mundial, tanto como jugaron, tanto como se prepararon, creo que es muy mitad y mitad, por eso lo hace el partido, como lo hace un partido bastante interesante, y bueno para verlo, porque no hay un favorito, es como que me decís, es una selección del Brasil, que hasta ahí las apuestas eran, eran para Brasil 100%, acá es un partido bastante justo, y yo creo que, y por eso no sé ponerte, decirte dónde, porque es unas elecciones, como en los Mundiales uno sabe, que se van construyendo de a poco, no partido a partido. Exactamente, exactamente. Jonathan, escuchá, ¿no te llamó la atención, a ver, cuando vos ves, que estás muy empapado de lo que pasa en Uruguay, cuando vos ves a la selección israelí, jugaron con la camiseta blanca, o con la camiseta celeste, ¿no te llamó la atención, que pareciera que estás viendo a Uruguay? Está claro que las dos las viste en la empresa Puma, y está claro que, los dos tienen como camiseta oficial, la celeste, que es un celeste muy similar, y como camiseta alternativa, la camiseta blanca, ¿no te llamó la atención eso? Yo he visto fotos de la selección de Israel, digo, si yo saco esta foto, y la pongo, y le pongo a Uruguay, es exactamente, prácticamente la misma camiseta. Sí, pero no me llamó la atención siempre, porque es la camiseta que la selección israelí la va usando hace años, a mí me llamó la primera vez, y dije, esta es la celeste, esta es la celeste de nosotros, ¿no? Con algunos toques, pero es el mismo coste de color, sí, sí, te choca, y te choca, y te das cuenta, y nada, y nada, está lindo, es eso, para mí es un lindo detalle, que las dos camisetas sean iguales, y que todo, y es como le pone más dulzura, vamos a decir de esa manera, a este partido, de que todo es casi igual, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué vamos a hinchar? Bueno, ni siquiera las camisetas son diferentes. Exactamente, exactamente. A ver, vienen de ganar, en octavo de final derrotaron a Ovequitán por 1 a 0, le ganaron a Brasil en un partido enorme, seguramente sea el más importante de lo que han disputado hasta ahora, hay que dejar eliminada la selección brasileña, y ustedes lo hicieron, por tres goles a dos, está claro que estos dos últimos partidos, hubo tiempo adicional, ¿cuánto pensás que puede eso complicar o no, en la parte física, a la hora del partido de mañana? Está claro que Uruguay viene muy diezmado físicamente, tenemos jugadores lesionados que no van a estar a la orden, otro que quizás pueda estar simplemente en el banco, para completar el banco, pero que físicamente no está en la mejor condición, Luciano Rodríguez suspendido, o sea, Uruguay está bastante limitado, desde el punto de vista de la disposición de futbolistas, pero ¿cuánto pensás que vos puede incidir o no, por más que son chicos jóvenes, el cansancio, producto de que han ganado los últimos partidos, en tiempo adicional, en alargue? Mirá, los alargues siempre son duros, difíciles, por lo que ve en las noticias de acá, no hay muchos lesionados, como vos decís que tiene la selección Uruguaya, al revés, acá lo que se habla de la selección Uruguaya, es de la cantidad de lesionados que tiene, y de, como acá lo ven como una noticia buena, lo que decís que el banco está, que está, el banco está corto, y acá en la verdad, se le pone, a ver, también es, lo físico, le está pegando, y no es algo que sale en la prensa y todo, no veo que hay lesionados, pero yo creo que también, a ver, se está jugando el partido más importante de las selecciones, en los últimos 50 años, creo, desde el Mundial de 70, es el partido más importante, entonces yo creo que, a ver, cuando, es una vez, mañana el que va a salir, no importa cuántos minutos haya jugado hasta ahora, yo creo que, es el partido, va a tener que salir a jugar con todo, yo creo que, te duele o no te duele, mañana es como, es como, como decía, no sé, me acuerdo, no sé, se me viene ahora como ejemplo, lo que decía Luis Suárez, cuando en el 2014, que nada, te volvía la rodilla, te volvía la cancha y no me volvía más. Claro, claro, se entiende, está claro que nosotros somos los subcampeones, los vicecampeones de América, perdimos ese último partido en el hexagonal final con Brasil, esta selección son los vicecampeones de Europa, ¿verdad? Ustedes llegaron a jugar la final con Inglaterra. Sí, es, se llegó a llegar la final de Inglaterra, también hay que decir, si me acuerdo bien, hubo un problema con las selecciones juveniles, por el COVID, que se saltó algunos torneos y todo, pero sí, se llegó a la final, un partido también muy, muy importante, hubo contra Inglaterra, y también se hizo historia, y ahí se, ahí se empezó a dar el sueño. A ver, el sueño, vamos a decir, el sueño era, por ejemplo, por ámbitos también económicos, hay que decirlo, se mandó mucha televisión de Israel hasta allá, estamos hablando de victoria con el partido final, todavía más, pero ahí empezó el sueño, como mucha gente dijo, mira, hay que ver esto, porque subcampeones de Europa, vamos a jugar el Mundial, esto, esto puede salir bien. Claro. Entonces se mandó, se mandó, se mandó prensa, se mandó gente, no te voy a decir que en el primer momento todos estábamos copados, y todos estamos, no, primero que nada, porque las horas son difíciles, los partidos eran algunos a las 11 de la noche, 12 de la noche, 10 de la noche, entonces como que a veces será medio difícil, mañana es partidos a las 8, que es el horario principal, pero se levantó, y de a poquito, pero mira, yo creo que le importa, hablar es también de la comunidad uruguaya que vive acá, y mira, los whatsapp, los mensajes y todos, estamos chochos, es como empieza a decir, es el sueño del pibe. Claro. Claro, 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 ¿Cómo es la comunidad uruguaya allí, Jonathan? ¿De cuánto más o menos se compone? Mira, estamos hablando, somos muchos, no tengo el número oficial, más o menos, para decirte, nosotros nos unimos en la mayoría en torno a la pelota, en torno al fútbol, y fue en el 2013 cuando Uruguay jugó el trepechaje contra Jordania, ahí fui, salieron, no me acuerdo, más de 10 ómnibus, más de 10 ómnibus, creo que salieron de acá todos a Jordania para tener el partido, y copamos el estadio, que hasta el día de hoy creo que los jordaníes no saben que veníamos de Israel, todos veníamos de Uruguay, y cuando salió, y también cuando llenamos el estadio acá, cuando también es un episodio épico, cuando se fue el partido entre Uruguay y Argentina acá, en el estadio en Tel Aviv, en el 2019, que también fue algo histórico, en serio, y nos encontramos ahora de nuevo, en esta distancia, estamos muy poquitos, pero nos queremos, nos hablamos entre uno a otro, en la oficina tomamos mate juntos, nos entendemos, también siempre uno va a pensar que somos argentinos, pero le explica más la diferencia entre Argentina y Uruguay, y más o menos nos mueve la pelota, tenemos acá, hay un bar que se llama La Celeste, acá donde vivo yo, cerca de Tel Aviv, donde ahí llegaste a ese lugar, y te sentís de nuevo en Uruguay, grupos de Facebook y todo, y la verdad que somos una comunidad bastante pequeña, pero que nos queremos entre nosotros, y nos ayudamos, y todo detrás de la pelota. Está muy bien, está muy bien. Y Jonathan, a ver, me dicen que el número 9, que es el goleador, de apellido Tu Germán, contame un poquito de él, pregunté a algún amigo, me dijo, Pillo, el 7 es un jugador muy interesante, que se llama Kalayli, y el número 8, el capitán, dice Madmon, prestarle atención, contame un poquito de estos jugadores. Bueno, son jugadores fuertes, como dijimos, creo que algunos juegan en Europa, y otros juegan en el fútbol local, no me acuerdo, no tengo ahora el dato exactamente, donde están jugando, y juegan bastante bien, levantan en el torneo, hay algunos que con el tiempo les saltaba el gol, y ahora con el último partido, pudieron convertir y jugar mejor, y yo creo que son jugadores buenos, hay otro jugador que no mencionaste, que está ahí, que es el revivo, no sé si lo mencionaste, que el padre, es una de las figuras históricas, dentro de la selección israelí, y él es una de las historias, es como hablando de Pablo y Diego Forlán, para que la gente pueda entender, Diego Forlán en Tailandia, no Diego Forlán de Europa. Claro, o sea que lo que me está diciendo es que hay, un futbolista interesante en la selección, que es el hijo de un histórico de la selección israelí. Ahí va, exactamente, y bueno, nada, salió el video muy lindo, que el padre lo vino a visitar en el medio de la práctica, y bueno, pero lo lindo, Tijay Ketende es una selección que también viene, un poquito hace recordar a la escaloneta, digamos, no, digamos, es un grupo unido, es un grupo que se quiere, tiene nombres, pero al mismo tiempo no tiene esos nombres, como que los técnicos, como decís, como se decía aquí en Escaloni, ¿entendés? como que también ese sentimiento, digamos, que acá lo mismo, como que estos técnicos se conocían, pero no eran los, era un técnico que decís, vamos a apostar por él, se apostó por él, se empezó este proceso, se empezó a salir, se empezó a ganar, hay un poquito como sentimiento de escaloneta también en este proceso, para decirlo de esa manera. Perfecto, perfecto, se entiende concretamente. Jonathan, vos ya con la edad que tenés, te casaste hace unos meses atrás, obviamente en su momento hiciste el servicio militar, ¿verdad? Así es, yo serví por tres años en la Fuerza Aérea, en toda la parte de relaciones internacionales. Bien, bien, ¿es verdad que ahí llegaste a conocer a tu actual señora, haciendo el servicio militar? Sí, sí, contame un poquito esa historia, porque aparte de ser alguien que uno quiere mucho, acá hay un grupo de periodistas que te queremos mucho, está bueno que puedas contar un poco la historia de cómo fue que conociste a tu actual señora. Bueno, empezó, yo trabajé en un proyecto con un amigo, que él es piloto de lo que nosotros llamamos aviones no tripulados, y hicimos un proyecto juntos, y un día le dije, venida, le me disposté en la base, le dije, vení, te invito a tomar un café, y fuimos tomando un café, y me dijo, vení, te quiero presentar una amiga que está acá en la base, y ahí la conocí, y en ese momento ella tenía pareja, pero teníamos ya el contacto, y nos hicimos amigos, y acá se acostumbra, al final del servicio, ir a un día donde te preparan para lo que viene después del ejército, te preparan para la vida, para decirlo de una manera simple. Y ahí, en ese congreso, en esa conferencia, yo la vi, y teníamos amigos en comunes, y ahí empezamos, y nos conocimos, y bueno, ese día hasta hoy estamos juntos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. A ver, Jonathan, preguntas finales, agradeciéndote este rato, me imagino que para ustedes va a ser un partido muy especial, muchas veces en este tipo de cosas se suele decir, este, el amor de la mamá, y el amor de la señora, o de la pareja, haciendo referencia cuando dos selecciones se enfrentan, como por ejemplo en el caso tuyo, que tiene tanta relevancia, Uruguay, porque vos sos uruguayo, porque te gusta mucho la selección, porque estabas muy afín con, con lo de Suárez, Cavani, y Forlán en su momento, y también Israel, que hace muchos años está aparte, es este, el país donde vivís, donde estás, contame un poco ese sentido, ese sentimiento que se genera, y después lo otro, volviendo un poquito al tema de tu señora, vos me decías, tu señora es americana, de la misma manera que vos sos uruguayo, en algún momento, por distintas circunstancias, llegaron a Israel, más o menos en un, en un tiempo bastante parecido, hacen un tiempo bastante similar, en el que cada uno de ustedes está viviendo aquel país, este, y ahí es donde se terminan conociendo justamente el servicio militar, te quiero decir, por un lado contame ese sentimiento de, que mañana se enfrentan dos elecciones, que vos obviamente las tenés en tu corazón, y ese sentimiento de, este, con tu señora, con quien te terminaste casando hace poco tiempo, que conociste en el servicio militar, pero que tienen como una historia de vida similar, de cómo fue el tiempo y la llegada justamente al país donde viven. Bueno, primero que nada, mañana, yo, todavía no he dicho dónde ver el partido, dónde voy a ver el partido, porque en un grupo de amigos, me, 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 termina mal, mal para nosotros, vamos para Israel, mañana, me dice, te vamos a cocinar, obviamente el chiste, entonces yo no sé, pues entonces todavía no sé, estoy hablando con mi madre, a ver si lo podemos, si lo vamos a ver juntos, pero es un lindo sentimiento, a ver, además de los chistes y eso, es mi sueño, digamos, ver con mis amigos acá, y se debía ver un partido de Uruguay, a pesar que todos mis amigos son hinchas de Uruguay en los mundiales, porque, claro, les pasé la, la pasión celeste, y, y a ver, y sobre lo de mi señora, nosotros llegamos cada uno en su, en su edad joven, como existe cada uno por sus motivos, y, y es como, tanto como ella, y como yo vivimos, en esta, en este sentimiento de doble nacionalidad, ella por Estados Unidos, y a Israel, yo por Uruguay a Israel, yo también se siente un poquitito uruguaya, yo me siento un poquitito americano, y así vivimos, digamos, es como, para nosotros es común, tener este, este dilema, este día, no sé, levantarse, que era una empanada, y bueno, al final comí, ayer un falafel, claro, pero no sé, es un sentimiento lindo, es como, es como que dos personas, que querés que se encuentren, se encuentran, y, es más o menos, ese sentimiento, y yo creo que Jorge Drexler, tiene una canción, de que habla, de que habla sobre el tema, de ser viviente, y lo lindo, y lo duro, y lo feliz, y lo triste que es hacer, es ser de dos lados al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente, Jonathan, te agradecemos mucho este rato, queríamos charlar contigo, gracias, mandale un abrazo grande, aprovechá para mandar un abrazo grande a tu hermana, y haces el ostensivo también, este, de parte mía, seguramente le querés mandar un abrazo grande a tu papá, y a alguno de los amigos tuyos, que tenés acá por Uruguay, aprovechá el momento, dale. Gracias, no, para primero que nada, mandamos un saludo a Dina, mi hermana, que nada, que ella, ella, es así que, ella sí me metió a los mundos periodísticos, ella fue la primera que me dijo, me me dijo, mira cómo es un estudio de radio, y nada, también un abrazo a mi papá, que debe estar escuchando, viendo por YouTube, y nada, que bueno, que él se, claro, que siempre me llevaba a la radio, y a mis amigos, bueno, a todos mis amigos en Uruguay, que me están escuchando, que nada, que solamente, pocos entendemos lo que va a pasar mañana, y nada, estamos en serie, estamos viviendo el sueño del pibe. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, me dijo Dani de León, hoy cuando terminaba el programa, el querido Dani me dice, mandarle un abrazo grande a Jonathan, dice, que yo me acuerdo de, de verlo cuando iba a hacer las notas para Punto Penal en Afondo, que Jonathan, siendo chiquito, estaba con ustedes, ¿cuántos años hace eso, Jonathan, ya, de que vos empezaste a ir a la radio, a lo que era la radio 1010, cuando estábamos en la calle Mercedes, ¿no? No en Río Branco, donde está ahora. Sí, yo me acuerdo que empecé, para las Olimpiadas de Londres 2012, me acuerdo que ahí también, ahí empecé, me acuerdo que ahí, ese verano, cuando el Toto y Eduard, viajaron a Londres para cubrir, nos quedamos con el, nos quedamos ahí en, en, ahí en Montevideo, y ahí empecé a ir, 2012, 2013, 2014, 15, creo que hasta el 2017, 18, por ahí, eh, bueno, también, gracias a la radio, gracias a, pude, pude ir con credencial periodística, el partido de Uruguay y Jordania, eh, que ahí lo, me senté a la del Toto, para ver el partido, otra experiencia única, la verdad que fue, esa sí fue una, para nosotros, esa sí que fue una historia, de película, lo que pasamos este día, eh, nos vinieron a buscar, nos llevaron a la frontera, no estuvieron ahí, para nosotros, claro, y de revés, a ver Pillo, te lo voy a contar, eh, ¿no? Da el tranquilo. Vamos a la frontera entre Jordania, sí, ¿todo bien? Estamos esperando, hay uno, buenos minutos largos, para cambiar de ómnibus, y subimos a los buses jordaneses, para que nos lleven al estadio, y esperando, minutos largos, y de repente, ves de lejos, una caravana militar, de como las películas, todo, todo auto negro, pero una caravana, caravana, digamos, hablando de, más de, más de 20, 30 autos, que llegan, y se nos ponen todos, y sale, sale un militar, de alto rango, y se nos dice, bueno, yo soy el, el que cuida, yo soy de los que cuidan al rey, y nuestra misión, misión personal del rey, es cuidarlos a ustedes, así que les pedimos, por favor, que cooperen, porque, los queremos cuidar, y nosotros nos fuimos a los omnibuses, y empezamos desde la frontera, hacia, eh, Amán, hacia, no, sí, hacia Amán, y, nada, llegamos ahí al partido, y para nosotros fue un sueño ver a Uruguay, tan cerca de casa, y, nunca voy a olvidar cuando entró el rey, en el minuto 70, cómo se, cómo se puso el estadio, claro, y fue una, fue una experiencia única, la verdad, única, después, cuando se me dio partido, que le ganamos 5 a 0 a Jordania, el otro día, ya, nos pidieron que un poquito bajemos la, que no nos pongamos tan, no saquemos banderas, ni nada, porque nos dejamos medio calientes, pero bueno, eso es para, está bien así. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuánta distancia hay en, en, en kilómetros de, desde donde estás vos, hasta Jordania? En kilómetros, bueno, en kilómetros aéreos deben de haber unos 70, 80, no más, hasta, hasta, también, no puede ser menos, el problema es que la frontera estaba medio lejos, porque estaba en el norte, así que son como, así que tuvimos que viajar, ponerle unos 170, casi 200 kilómetros. Está bien, está muy bien, está bien. Jonathan, ¿y a qué te dedicás vos allá? ¿En qué estás trabajando puntualmente, más allá que algo dijiste al pasar en el comienzo? Yo, en la sesión de contadoría, y ahora estoy trabajando en la, en la consultoría, en la consultoría, estas internacionales, en la parte de, ayudamos a la empresa de servicios de la IEF, que tienen subvencionados, que tienen subsidiarios en Estados Unidos, en toda la parte, de, de cómo se manejan en el, en el mercado americano, tanto de, como impuestos y estructuras legales. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, queríamos charlar contigo, me, me encanta volver a, a tener este contacto, siempre estamos, este, pendientes, este, yo sé que vos estás muy pendiente de Uruguay, muy pendiente de todo lo que hacemos nosotros, hace un rato te dije, Jonathan, ya no estamos más en la radio, nos fuimos a las plataformas, me dijiste, hace rato largo, que ya sé que están trabajando en las, en las plataformas, así que nada, hasta cualquier momento, seguramente, en unos meses te vamos a tener por acá, saludando a la, a tu hermana, a tu papá, a los amigos, te vamos a tener presente por acá, así que nada, te mando un abrazo muy grande, esperemos el partido de mañana, Jonathan, que para, sé que para vos es muy especial, obviamente uno va a hinchar desde acá por Uruguay, vos tenés este doble sentimiento, y ojalá que, que el partido sea bueno, sea lindo, sea disfrutable, sabés que te queremos mucho, te respetamos mucho, y cuando, muchas gracias Pillo, cuando vuelvas al Uruguay una vez más, en lugar de irte a radio, a Mercedes o a la calle Río Branco, te venís acá a la, cerquita, a la ciudad vieja, donde estamos haciendo las plataformas de Tirando Paredes, dale. Perfecto, ahí estaremos, y nada, Pillo, en serio, un abrazo, nada, para también, es lindo hablar contigo de este lado del micrófono, y otro sueño hecho realidad, ¿no? Dale. Y nada, un saludo para todos, para mi hermana, para mi padre, para vos, para todo el equipo, y estamos a las órdenes, digamos, tanto para mañana, antes del partido, el domingo, el lunes, después del partido, estamos para lo que se necesita acá. Dale, esta foto que pusimos, vos me mandaste una foto, yo elegí la que más me gustó, ahí estás en Egipto, ¿no? Sí, 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 justo la semana pasada, mi esposa, que, bueno, ella, le gusta mucho la historia de Egipto antiguo, tuvo cursos de eso en la universidad, y nos decidimos hacer una escapada, y nos fuimos por hoy, nos fuimos al desierto del Sinai, y un día nos fuimos al Cairo a visitar las pirámides. Está muy bien, está muy bien, fuerte abrazo, Jonathan, hasta cualquier momento. Dale, un abrazo, muchas gracias, chau, chau. Bien, chau, chau, querido Jonathan, ha pasado charlando con nosotros, Jonathan Castan, bueno, él lo ha contado, él es uruguayo, lo conocemos hace muchos años, le encanta la comunicación, un día se apareció siendo muy chiquito en la radio, y cada vez que venía desde Israel a Uruguay a saludar a parte de su familia que estaba acá, pasaba todas las mañanas con nosotros mateando en la radio, ayudándonos mucho en la comunicación que mucho le gustaba. Hace unos cuantos años ya radicado en Israel, bueno, queremos charlar un poquito con él para hablar un poco de estas elecciones, y sobre todo la expectativa en un país donde estamos tan lejos, y por ahí las características y las costumbres no son tan habituales obviamente para nosotros. Esta es la previa a lo que se está viendo en Israel, dijo Jonathan, hay un país pendiente del partido de mañana, con características diferentes a las nuestras, que somos sudamericanos y entendemos esto quizás tal vez o sin quizás tal vez de otra manera, pero hay un país pendiente en función de la importancia que progresivamente fue adquiriendo esta selección en cuanto a los resultados obtenidos, fundamentalmente el último cuando dejaron eliminado nada más y nada menos que a Brasil. Le mandamos un abrazo muy grande, hasta dentro de un rato, a las 5 de la tarde estaremos en la emisión de Tirando Paredes por Radio, por las plataformas de nuestro programa, sigan dándonos like en este video que estamos haciendo en vivo, nos viene muy bien, nos posiciona de mejor manera para tener más réplicas, más visitas y más reproducciones a lo largo del día, y sigan suscribiéndose de manera gratuita a nuestro canal de YouTube. En 23.000 suscriptores, que estamos prácticamente a nada, a unos 200 suscriptores, los monocomando para baño y cocina de los muchachos de la prueba del sanitario, que les mandamos un abrazo muy grande, se van a ir sorteados, se van a ir sorteados también un espejo espectacular de mi amigo Josélo, de verería Jocris, espejo con una madera espectacular realmente, lo hemos mostrado habitualmente, se van remeras Joma también, con la J en el pecho entrenamos nuestra libertad, remeras de costel, materas de Tirando Paredes, y a los 25.000 suscriptores se va, la herramienta Camo, para que vos hagas un deck y lo dejes de la mejor manera, y obviamente también los mates ploteados con la banda del fitito. Abrazo grande para todos, gracias por estar, gracias por bancarnos, sigan suscribiéndose de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, sigan dándonos like en este video en vivo, desde nuestro estudio aquí, en la Ciudad Vieja. A las 5 de la tarde, volvemos a contactar.